Hola parceros de Youtube. Hoy les traigo la doceava parte de mi serie de videos sobre algunos clubes de fútbol que han desaparecido en los países que conforman la Conmebol, teniendo a Chile como el país en turno. Cabe mencionar que no voy a mencionar a todos y cada uno de los equipos que se han extinguido en dicha nación, ya que hay algunos clubes de los que no pude encontrar información alguna, o simplemente no me parecieron tan relevantes como los que verán a continuación. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Valparaíso Wanderers. Apodo. Auri Azules. Fundación. 1895. Desaparición. 1910. El club fue fundado en Valparaíso a comienzos de 1895, habiendo adoptado para su nombre la denominación de Wanderers, que utilizaban otros clubes ingleses formados en puertos extranjeros. Por otro lado, ese mismo año participó en la creación de la Asociación de Fútbol de Chile, consolidándose en sus inicios como un equipo que solo se nutría de los jóvenes de Valparaíso, lo cual habría motivado al año siguiente a que un grupo de santiaguinos residentes en el puerto formara un club para competir con este, siendo esa la génesis del Santiago Wanderers. El problema que surge, consiste en que Santiago Wanderers fue fundado tres años antes que Valparaíso Wanderers, y no en 1896. Otra versión al respecto aparece en el libro Wanderers, que señala que Santiago Wanderers estuvo compuesto en sus inicios por genuinos porteños, los cuales eligieron a la capital del país para diferenciarse del británico Valparaíso Wanderers y, de esta forma, reforzar la chilenidad de la institución. La temporada de 1985 sería la última vez que Victoria actuaría en el fútbol profesional. Y es que el equipo fungió como colista durante todo el año, y solamente con el destaque de Juan Ramón Garrido como goleador, debió disputar la permanencia en duelos de ida y vuelta con Superlo Miranda. Una caída por tres goles a cero y un empate por dos a dos en el estadio municipal de Victoria sellarían el descenso de las chaquetas amarillas un 24 de noviembre de 1985. Aunque en 1986, Deportes Victoria volvió a jugar en tercera división, más allá de que no volvería a acercarse a la posibilidad de regresar al profesionalismo al conseguir el ascenso, mientras que el apoyo económico a la institución decayó progresivamente. Finalmente, en el año de 1990 acabaría retirándose del campeonato de tercera división antes del cierre de la temporada, poniéndole punto final a una aventura que se extendió por casi una década, y que se consumó con la liquidación total e irreversible del equipo auriverde. Universidad Técnica del Estado. Apodo. Técnicos. Fundación. 1947. 1947. Desaparición. 1969. En 1947, y siguiendo los pasos de Universidad de Chile y Universidad Católica, clubes profesionales nacidos de sus respectivas instituciones educativas, la Universidad Técnica del Estado crea el suyo y en 1954 obtiene la personalidad jurídica, debutando ese año en la segunda división del fútbol chileno. En sus inicios, el equipo estaba conformado sólo por alumnos y funcionarios de la casa de estudios, pero luego instalados en el fútbol profesional, menos estudiantes formaban parte del plantel y esta tradición se perdió, generando críticas. En 1961 se inaugura el nuevo estadio institucional para que el equipo pudiera ejercer como local, y su mejor campaña en segunda fue la de 1962, año en que estuvieron más cerca del ascenso al quedar en cuarta posición, a cuatro puntos del único ascendido de dicho campeonato. Sin embargo, las autoridades académicas decidieron retirar al club de la competencia en el año de 1969, debido a la falta de recursos y a la pérdida de la identidad con la casa de estudios. Thunder Football Club. Apodo. Rojiblancos. Fundación. 1900. Desaparición. 1907. El Thunder Football Club fue fundado en el año 1900 por alumnos del Colegio de los Sagrados Corazones de Santiago, y fue uno de los conjuntos más poderosos del fútbol capitalino a comienzos del siglo XX, convirtiéndose en un tradicional animador de las diversas competencias del fútbol santiaguino en conjunto con el Atlético Unión y el Santiago Nacional. El viernes 15 de mayo de 1903, representantes del club participaron, junto a otros 13 equipos, en la fundación de la Asociación de Fútbol de Santiago. En el campeonato de primera división de 1906, Thunder alcanzó el primer lugar, pero al no darse por finalizado el torneo debido al terremoto de Valparaíso de ese mismo año, el título de campeón quedó desierto. Al año siguiente disputó el campeonato con Loma Blanca, que fue el equipo que se adjudicó el campeonato en detrimento de aquel equipo rojiblanco que desistió de seguir participando en los torneos de fútbol, extinguiéndose por la falta de interés de sus fundadores. En 1954, Instituto O'Higgins, que competía en la segunda división de Chile, decidió fusionarse con el equipo de fútbol de la Braden Copper Company y juntos fundaron al club O'Higgins Braden. Así, pese a su corta existencia, el club participó en el campeonato de segunda división de Chile en su edición de 1954, y disputó palmo a palmo los primeros lugares de la tabla de posiciones con el Club América, también de Rancagua y archirrival de Instituto O'Higgins. Finalmente, de la mano de su entrenador Francisco Ormazábal junto con su preparador físico Eduardo Muñoz, O'Higgins Braden se tituló campeón invicto del torneo, luego de ganar 12 partidos y empatar 6, mientras que América, dirigido por Salvador Noceti, resultó subcampeón. Sin embargo, ante la posibilidad de desafiliación de ambos clubes por la política de un equipo por cada ciudad, O'Higgins Braden se ve obligado a fusionarse con América para evitar la pérdida de su cupo, dando origen al club deportivo O'Higgins. Superglomiranda. Apodo. Polleros. Fundación. 1980. Desaparición. 1987. Este particular equipo fue fundado el 10 de agosto de 1980 para competir en el recién creado campeonato de tercera división, bajo el auspicio de la empresa Superpollo. En el campeonato de 1983, Superglomiranda superó a Iván Mayo, independiente y defensor Casablanca en la liguilla final, por lo que logró el título y el ascenso a segunda división. En su debut en el profesionalismo el club llegó a disputar la liguilla de ascenso junto a Curicó Unido, Unión Santa Cruz y Unión La Calera, en donde finalmente se coronó el conjunto cementero. En 1986, sin embargo, la Asociación Central de Fútbol decretó que todos los equipos que llevarán menos de 2.000 personas en promedio por partido como local serían desafiliados del profesionalismo, por lo que Superlomiranda descendió luego de su breve participación en el campeonato de apertura de la segunda división, por lo que la empresa encargada del club decidió vender su cupo, para disolver definitivamente el equipo en el año de 1987. Club Deportivo Soinca Bata. Apodo. Azulejos. Fundación. 1963. Desaparición. 1992. Soinca Bata se fundó el 1 de julio de 1963, representando a la empresa de calzado Bata, nombre que se utilizó también para el equipo de fútbol. Años más tarde, Soinca Bata se tituló como campeón de la 4ª División de Chile en 1984, ascendiendo de categoría. Tras el ascenso, el equipo logró imponerse como uno de los equipos más estables en su división, aunque esto comenzó a ser insostenible para la empresa, ya que era difícil mantener los costos de un equipo que comenzaba a ser uno de los protagonistas de su torneo, y que incluso tuvo opciones de subir a primera al disputar la liguilla de promoción 1991. Esto obligó finalmente a finés del año 1991, que la gerencia de la empresa Bata decidiera renunciar al fútbol profesional, y ceder los derechos federativos a otra institución, en donde apareció el interés de San Antonio Unido. A pesar de aquello, un grupo de melipillanos presentó la opción de fundar Deportes Melipilla, quien finalmente comenzó a existir oficialmente desde 1992. Deportes Naval de Talcabano. Apodo. Choreros. Fundación. 1944. Desaparición. 1991. Deportes Naval de Talcabano, también conocido como Club Deportivo y Social Naval, fue un club fundado por la Armada de Chile en 1944, y disuelto por la misma institución en febrero de 1991 por problemas presupuestarios. En su condición de equipo amateur, Naval ganó ocho veces el extinto campeonato regional de Concepción, lo que le valió el honor de ser designado como equipo olímpico para representar a Chile en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, en Finlandia. En el profesionalismo fue campeón de segunda división en 1971, y su mejor época en primera división fueron los años 80, donde inscribió su nombre entre los cuatro mejores equipos de Chile, debido a sus brillantes participaciones y a sus disputas del clásico chorero, contra el equipo talcaueño conocido como Dachipato. Actualmente, el Club de Deportes Naval de Talcahuano ocupa el mismo nombre, y si bien el actual equipo tiene otro origen, para los hinchas es la continuación de la historia que forjó la Armada Naval. Santiago National Football Club. Apodo. Listados. Fundación. 1900. Desaparición. 1955. Santiago National Football Club fue un equipo de fútbol de Chile de la ciudad de Santiago en la región metropolitana. Fue fundado el 10 de abril de 1900 y jugaba en la segunda división de Chile hasta su desaparición en 1955. A pesar de su origen, esencialmente aristocrático, fue uno de los principales promotores del fútbol entre las clases populares de Santiago a comienzos del siglo XX, y además de eso, fue uno de los ocho clubes fundadores de la Liga Profesional de Fútbol, que es la antecesora de la primera división de Chile. En 1940, el club se fusionó con el Juventus Football Club para formar al Santiago National Juventus Football Club, aunque esta unión acabaría dos años más tarde. Una vez disuelta la fusión con el Juventus chileno, y utilizando su antiguo nombre, la nueva directiva de Santiago National se dedicó a nacionalizar el plantel, conservando como único elemento extranjero al argentino José María Profeta, que fue el goleador del campeonato de 1941 pese a que el equipo desapareció. Deportivo Municipal de Santiago Apodo Escobillón Fundación 1961 Desaparición 1970 Municipal de Santiago era el representante de la comuna de Santiago, que incluía parte de lo que hoy es Recoleta, Independencia, San Joaquín, Estación Central y Quinta Normal. La sede del club estaba ubicada en una vieja casona de calle Catedral, junto a la iglesia de Santa Ana, lugar donde se encontraba la oficina de deportes de la Municipalidad de Santiago. En 1968 logró la décima posición, lo que obligó al cuadro santiaguino a disputar la liguilla por el descenso, en la cual obtuvo el tercer puesto entre seis equipos. En 1970, debido a las políticas de la Asociación Central de Fútbol, el equipo ejerció de local en el estadio municipal de la comuna de Rengo, donde no encontró a Raigo, manteniendo su sede, campos de entrenamiento y divisiones cadetes en la capital. En el torneo de ese año obtuvo el 14º lugar de 14 equipos, disputando posteriormente una liguilla de promoción entre los tres últimos lugares, donde terminó colista, lo que significó su desaparición como equipo de fútbol. Morning Star Sport Club. Apodo. Azules. Fundación. 1907. Desaparición. 1936. El club fue fundado el 2 de abril de 1907 con el nombre de Smile Chile Football Club, por jóvenes del barrio Independencia. Bajo la iniciativa del sacerdote Rafael Eduard Salas, presidente honorario del club, se echaron las bases y se encargó a Jorge Díaz Lira para su organización, conjuntamente con Alfonso Pizarro, Reinaldo Bellalón, Julio Naranjo, Facundo Zúñiga e Ignacio Miranda. El club empezó a jugar en la Liga Obrera, en la cual obtuvo varios premios, y luego cambió su nombre por el The Morning Star en el año de 1909. Posteriormente, la institución militó en las filas de la Asociación Cristóbal Colón, en la cual, su primer equipo obtuvo la Copa Diario Ilustrado, mientras que el segundo ganó un objeto de arte. Finalmente, el 17 de abril de 1936, el club se fusionó con el Club de Deportes Santiago, y juntos dieron origen al Club de Deportes Santiago Morning, que mantuvo como fecha de fundación la más antigua de los dos clubes, la cual correspondía al Santiago, 16 de octubre de 1903. Club Deportivo Maestranza Central. Apodo. Tiznados. Fundación. 1923. Desaparición. 1956. El Club Deportivo Maestranza Central fue fundado en San Bernardo el 16 de julio de 1923, como una institución representativa de la Maestranza Central de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, ubicada en la misma ciudad. En 1925, todas las actividades deportivas de San Bernardo estaban controladas por el club, que constaba de cuatro secciones o ramas deportivas, consistiendo en el boxeo, el fútbol, el ciclismo y el atletismo. Para los encuentros de boxeo, Maestranza Central contaba con el Teatro Ferroviario de San Bernardo, mientras que para los encuentros de fútbol, el club jugaba de local en el Estadio Maestranza. El club fue uno de los ocho fundadores de la segunda división de Chile en 1952, y en total alcanzó a disputar tres torneos profesionales. En el campeonato de 1955 logró la penúltima posición, en el que solo superó a Santiago National. Y de este modo, Maestranza Central desapareció en el año de 1956, al fusionarse con San Bernardo Fútbol Club, para formar a San Bernardo Central. Macaigan Suterland Fútbol Club. Apodo. Azulgranas. Fundación. 1882. Desaparición. 1910. El Macaigan Suterland Fútbol Club fue formado por alumnos del Colegio Británico de Macaigan Suterland School, donde se educaba a los hijos de ingleses y de la aristocracia chilena. El primer capitán del equipo fue Andrés Gemella, quien fue uno de los dirigentes de la Asociación de Fútbol de Chile en 1895. Del mismo modo, el Macaigan Suterland fue uno de los ocho fundadores de dicha asociación, y durante años continuó su existencia como animador de las Copas Maclayandi Sporting en Valparaíso, pese a que no se han encontrado datos que acrediten que alguna vez las ganó. Según la tradición, el equipo es considerado como el primer club de fútbol en la historia de Chile, jugando sus partidos como local en el primer campo adecuado para la práctica profesional de fútbol de Chile, que fue constituido en el año de 1883 en los terrenos del Colegio Británico Macaigan Suterland, en el Cerro Alegre de Valparaíso, lugar de residencia de muchos miembros de la colonia inglesa. Valparaíso Fútbol Club Apodo Invencible Fundación 1892 Desaparición 1918 En sus inicios, el club actuaba como una agrupación general de los futbolistas profesionales de Valparaíso y como un promotor de la actividad en la ciudad, ya que durante un tiempo fue el único equipo que existía en Valparaíso, lo que provocó que disputaran algunos partidos entre sus propios miembros. Por otra parte, cuando el Valparaíso Fútbol Club no pudo albergar a más aficionados, fue cuando empezaron a surgir nuevas organizaciones para rivalizar con este club. El 4 de agosto de 1893, los jugadores del Valparaíso Fútbol Club se trasladaron a través del tren expreso a la ciudad de Santiago, a fin de enfrentar al día siguiente al Santiago Club, que había lanzado un desafío al conjunto porteño en julio de ese mismo año. No obstante, el equipo desapareció para siempre en el año de 1918, luego de que la mayor parte de sus jugadores, que habían partido a defender a Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial debido a su nacionalidad británica, no regresaran con vida a la ciudad de Valparaíso. Club de Deportes Lozapenco Apodo La Sinfonía Azul Fundación 1983 Desaparición 1994 Deportes Lozapenco nace en 1983 bajo el alero de la asociación local, donde compitió varios años en el amateurismo, junto a otros cuadros de localidades vecinas de la zona. En 1988 el equipo fue controlado por Feliciano Palma, quien logró que el club entrase en la tercera división futbolística de Chile, y allí conformó un equipo lleno de ex figuras del fútbol profesional, como fueron los ex seleccionados nacionales Rodolfo Dubó y Mario Soto, y el máximo goleador de la segunda división Patricio Bonome. Mientras que en la banca se contrató al experimentado Alex Veloso y a Luis Antibáñez como su asesor técnico. El empresario además, le entregaba a su plantel las mejores comodidades para su uso, como premios semanales y concentrar en hoteles 5 estrellas, los cuales eran lujos impensados para un equipo de la tercera categoría, y que ni siquiera la mayoría de los equipos de primera división podían presumir, lo cual le valió algo de reconocimiento a Deportes Lozapenco. Loma Blanca Fútbol Club. Apodo. Granates. Fundación. 1904. Desaparición. 1930. De acuerdo al relato de Ramón Meneses, en 1904 un profesor de gimnasia llamado Francisco Carvacho, recibió una invitación de un amigo suyo, residente de Maipú, para que fuera a pasear a esa localidad junto a sus alumnos del Liceo Miguel Luis Amunatey. Al salir a conocer los campos de Maipú, descubrieron un terreno apropiado para jugar un partido de fútbol y aprovecharon el momento de entusiasmo para fundar al club, el 5 de agosto de ese año. El club fue denominado Loma Blanca en recuerdo del sitio en que se jugó el partido ya mencionado, propiedad del entonces presidente de Chile, Germán Riesco, quien sería fundador honorario. En su segundo año de existencia, en 1906, el club ascendió y entró a competir por la Copa Unión de la Asociación de Fútbol de Santiago, con la llegada de numerosos socios que pertenecieron al disuelto Atlético Unión, y que aportaron al equipo hasta que éste desapareció en el año de 1930, como resultado de una serie de problemas financieros. Liverpool Wanderers FC Celebraron un pacto de fusión, de manera que dieron paso al Liverpool Wanderers Football Club, el cual conservó como fecha de fundación la del primer club. Liverpool Wanderers se mantuvo afiliado a la Liga Central de Fútbol de Santiago, denominación que adoptó la Asociación de Fútbol de Santiago tras la unificación del fútbol chileno, en la cual logró ganar el título del torneo de la Serie B de la Primera División de 1927, con 12 puntos en total, mientras que en el torneo de la Serie A de la Primera División de 1928 alcanzó el subcampeonato, detrás de Unión Deportiva Española. En la última temporada antes del inicio del profesionalismo en Chile, Liverpool Wanderers se ubicó en la octava posición de la División de Honor, descendiendo de este modo a la Primera División de la Asociación de Fútbol de Santiago. Hacia 1926, el club contaba con más de un centenar de socios, teniendo cuatro filiales inscritas en su respectiva asociación de fútbol. Club de Deportes Instituto O'Higgins. Apodo. Mochos. Fundación. 1925. Desaparición. 1954. El Club de Deportes Instituto O'Higgins fue un club de fútbol de Chile de la ciudad de Rancagua, en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Fue fundado en 1925 y jugaba en la segunda división de Chile hasta su desaparición en 1954, siendo fundado por un grupo de alumnos del Colegio Marista Instituto O'Higgins de Rancagua, el 21 de mayo de 1925, siendo uno de los creadores de la segunda división en el año de 1952. Su mejor campaña se registra en el campeonato de la segunda división de 1953 al posicionarse en el tercer lugar, por debajo de su archirrival América. Finalmente, en 1954, Instituto O'Higgins decidió unirse con el equipo de fútbol de la Braden Copper Company para fundar a O'Higgins Braden, ganador del torneo de ese año y antecesor del club deportivo O'Higgins. De este modo, la esencia y los valores de la institución se vieron relegados, ya que los alumnos se alejaron súbitamente del nuevo equipo hasta que todo quedó consumado para siempre. Internado Fútbol Club Apodo Internacistas Fundación 1902 Desaparición Indefinido Los primeros antecedentes del Internado Fútbol Club se hallan en el 20 de mayo de 1896, cuando en el Instituto Nacional de Chile, bajo la rectoría de Juan Nepomuceno Espejo Varas, fue fundado el primer equipo de fútbol escolar formado, dirigido e integrado por chilenos. El Instituto Nacional Fútbol Club Luego, en 1897, aún bajo la dirección técnica de Erasmo Arellano Durán, el Instituto Nacional Fútbol Club pasó a denominarse Internado Nacional Fútbol Club, dado a que era formado por alumnos internos del Instituto Nacional de Chile. Finalmente, la sección de internos del Instituto Nacional cambió de domicilio, para funcionar de manera independiente, y se convirtió en el Internado Nacional, renombrado en 1907 como Internado Nacional Barros Arana, siendo el 20 de mayo de 1902 su fecha de fundación oficial, así como la de su club de fútbol y la del Instituto Pedagógico Fútbol Club, que fue uno de los fundadores de la Asociación de Fútbol de Santiago en el año de 1903. La Cruz Fútbol Club Apodo Canarios Fundación 1897 Desaparición Indefinido En los años en que el fútbol recién se introducía en el país, un grupo de muchachos se reunía diariamente en el Cerro La Cruz de la ciudad de Valparaíso para practicar y disputar diversos encuentros deportivos, siendo los más entusiastas del grupo los que se reunieron el día 9 de mayo de 1897 en la casa de Liborio Palma, para fundar el La Cruz Fútbol Club. Los registros más antiguos de la Cruz se encuentran en su participación como entidad fundadora, junto a los clubes Liceo Wanderers, Cordillera y Santiago, en la denominada Liga Antialcohólica, organización fundada en 1899, que a través de la difusión de la actividad deportiva pretendía combatir el fuerte problema de alcoholismo que afectaba a Valparaíso durante esos años. En mayo de 1902 el equipo se inscribió en la Asociación de Fútbol de Chile, siendo en 1909 el año de su primer título. Posteriormente conquistó en varias temporadas el título de la Liga de Valparaíso, convirtiéndose en uno de los equipos más poderosos de la ciudad. Bueno gente, creo que esto ha sido todo lo que quería ofrecerles en el día de hoy. Como ya lo dije anteriormente, no coloqué a todos los clubes que desaparecieron en la República de Chile, ya que no pude encontrar una buena cantidad de información sobre estos equipos que no incluí. Si te gustó, puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que seas nuevo en el canal y desees ver más videos de esta índole. No olvides compartir este video en tus redes sociales de preferencia. Hasta la próxima.